¡Casero y dadivoso es el fruto fiel de una enredadera de traspatio! Su peregrinar siempre había sido de la huerta a la mesa, pero hoy va más lejos. Acompáñenos a conocer los alcances de esta singular hortaliza que en los últimos años ha traspasado fronteras para colarse entre los productos de exportación más destacados. Se trata de un espinoso pero dulce amigo, el chayote. Desde el ámbito de la botánica, la mayor evidencia de su origen son los chayotes silvestres. Ilustraciones y textos de naturalistas españoles fueron los primeros registros del chayote en la época precolombina. El chayote pertenece a la familia de las cucurbitáceas, a la cual pertenecen varias especies de calabaza. Los antiguos aztecas la conocían como huitzayotl, chayotl o chayotli, que significa calabaza inferior o calabaza espinosa. Crece en tierras templadas y cálidas del centro y sureste de México, extendiéndose al centro y norte de Sudamérica. Pese a esta cobertura territorial, el mayor número de especies originales está ubicado en nuestro país, por lo que se le considera una planta endémica de esta nación. Estados como Veracruz, Chiapas y Oaxaca son los que presentan mayor diversidad genética. El chayote es una planta perene. Se le llama así porque dura varios años en que estación a estación se renueva sin formar tejido leñoso. Los tallos crecen y llegan a medir varios metros de longitud. La hoja tiene venación ramificada y guías. Las flores son color verde-amarillo y son axilares, es decir, que recurvan en el fruto. Otra de sus características es que son unisexuales, es decir, que en el mismo tallo se dan las flores masculinas y femeninas. Las flores masculinas son las que poseen estambres y son llamadas flores estaminadas. Las femeninas son las que presentan pistilos y a las que denominan flores pistiladas. Los insectos como las abejas ayudan a la polinización. A 30 días el fruto llega a su etapa de máximo desarrollo. El chayote se da a lo largo de los tallos y cae como péndulo. Tiene en la mayoría de los casos forma de pera. La superficie lleva muchas depresiones y puede ser liso, tener pelos suaves o llegar a las espinas. Actualmente se cuenta con uno de los bancos de germoplasma más grandes del mundo, en el cual se investiga, conserva e innova sobre el chayote. Los integrantes de este organismo en México hicieron entre 2005 y 2006 la más asidua y completa recopilación de las variedades del chayote en el país. Hemos integrado un grupo de más o menos 20 investigadores en distintas temáticas de esta cucurbitácea. En lo personal soy el responsable, soy el curador del Banco Nacional de Germoplasma que se ubica en el predio del centro regional. Con el apoyo de mis compañeros, que son los que colectan en distintas partes del país, y sobre todo también en algunos lugares de Centroamérica, hemos logrado tener en este momento una colecta de más de 100 distintas accesiones, es decir, distintas colectas en sí mismas, agrupándolas en este momento en 11 diferentes variedades. Esta colecta está distribuida en alrededor de 5.000 metros cuadrados y periódicamente se le tiene que estar desarrollando una serie de actividades de mantenimiento y conservación de tal manera que no tengamos pérdidas que después repercutan en la propia pérdida del recurso o de las variedades que tenemos consideradas. La recolección se hizo desde los huertos familiares y áreas de cultivo hasta las zonas más recónditas, silvestres y de difícil acceso. Gracias al interés y cuidado que se ha dado en su estudio, el Banco de Germoplasma asegura que los diversos tipos de chayote no se pierdan ante cualquier amenaza de extinción, sobre todo las silvestres. Dentro de las variedades se encuentran, entre otras, el negro jalapa, el verde espinoso, el amarillo liso, el chayote cambray, el verde liso y el amarillo espinoso. Generar variedades como la presente nos lleva varios años de trabajo. Registrarla, tenerla protegida legalmente es el siguiente paso. Esta variedad, por ejemplo, en el 2010, entra al proceso de registro ante el Servicio Nacional de Inspección y Certificación de Semillas, el SNICS. Lo que hacemos es que sí, les vamos a conocer que es un tipo mexicano, porque la confunden por la variedad que ya la hemos definido perfectamente. Con el trabajo que nos ha venido realizando el grupo del Ingeniero Cadena, hemos determinado ya una variedad competitiva y que ya se está posicionando en el mercado. Eso es uno de los grandes retos. La investigación que está realizando la Red Nacional de Chayote está cayendo, está siendo transferida, está siendo vinculada con los productores. En los últimos 20 años, la producción del chayote ha prosperado y se convierte de un producto no tradicional de exportación a uno de los más destacados. En Estados Unidos, ocupan los primeros lugares en el consumo alimenticio, después del café, lima persa y piña. México se coloca en el primer lugar en producción y exportador de la variedad verde liso. Veracruz, con más de 2.500 hectáreas, es el principal productor, seguido de Jalisco, Michoacán, Chiapas y San Luis Potosí. Con nuestro chayote nos identificamos en el mercado en donde estamos incursionando debido a que los compradores ven un trabajo diferente de un producto mexicano, sobre todo en el chayote. Entonces, cuando ven el producto se admiran porque ven y dicen bueno, quiero saber de dónde salió este chayote. El chayote lo estamos trabajando ya desde hace varios años, con una misma variedad y es un grupo familiar en donde le estamos dando el mismo mantenimiento a una buena cantidad de hectáreas y la producción que nos está dando nos está permitiendo cambiar la imagen del chayote mexicano en el mercado de los Estados Unidos, sobre todo. En el ámbito de la salud, poco se conocía de los beneficios del chayote. Estudios realizados con frutos y hojas revelan que posee una actividad diurética, siendo además un excelente medio en el tratamiento que elimina cálculos renales, además de poseer grandes beneficios en proteínas y carbohidratos. Se han iniciado trabajos desde el punto de vista de aprovechamiento medicinal, destacando por ejemplo que la colecta 300, que corresponde a un chayote verde espinudo, es capaz de controlar algunos problemas de cáncer cérvico uterino y cáncer de pulmón. Estos son trabajos que desarrollan por ejemplo los compañeros de la Universidad Nacional Autónoma de México. El chayote se encuentra altamente arraigado a la cocina mexicana. Es una planta de la cual se consume todo, hojas, guías, la flor, el fruto y hasta las raíces. La gran mayoría de los productores y también los consumidores desconocen que hay otros chayotes con un amplio potencial alimenticio. En este sentido hemos podido identificar 11 diferentes variedades de chayote. Tenemos chayotes del tamaño de una canica, que en términos generales la población no lo conoce. Ese chayote se puede consumir incluso en fresco. La hortaliza de traspatio, que tantas veces dio fruto a diestra y siniestra, juega hoy en las ligas mayores, demostrando ser tan competitiva como otras especies que llegan al extranjero. Variedad, sabor, frescura y novedad son los atributos con los que el chayote se presenta, siendo este un aporte más de México al mundo. La hortaliza de traspatio, que el chayote se presenta,